Y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones propuso al gobierno un plan de contingencia que estabilice los precios de la canasta básica. René Japa dijo que el aumento de los precios de los artículos de primera obliga a los dominicanos a consumir productos de baja calidad nutricional. Este domingo la FENOCODEP realizó su 19º Congreso Nacional durante el cual discutió los principales problemas que afectan a los comerciantes detallistas.